pensar sobre el concepto de civilización ecológica por estos días resulta súper importante ya que no sólo va a tener implicancias para la realidad dentro de la república popular de china sino que estamos viendo atispos de este concepto convirtiéndose en algo global también y creo que va a ser algo que va a salir más adelante de alguna manera como bien decías en el año 2007 se estableció bajo la dirección de hu jintao y parte de su programa de desarrollo científico del socialismo etcétera como parte de un gran objetivo del partido comunista de china y en el año 2012 ahora con xi jinping en el poder se inscribió dentro de la constitución del partido y no es sino hasta el año 2018 que se incluye dentro de la constitución política de la república popular de china en general como muchos de estos grandes conceptos que tiene el país no hay absoluta claridad acerca de qué realmente significa o qué realmente implica es más bien como un principio guía que actúa como una metáfora y un marco teórico sobre el cual una serie de prácticas se van articulando xi jinping sin embargo tiene una cita que se suele repetir aquí allá que dice que la en torno al concepto de civilización ecológica que las aguas cristalinas y las montañas verdes son realmente montañas de oro y montañas de plata aquí lo que vemos que hay una relación como de valor entre el valor económico y el valor moral en el entendimiento de una civilización ecológica o de la sostenibilidad ecológica así que en realidad no hay mucho entendimiento acerca de qué puede ser pero hay una relación que podemos ver relativamente clara entre el desarrollo económico y el balance con lo ecológico y este juego articula un montón de prácticas que a nivel local se van articulando pero también a nivel nacional se van configurando hoy en día después bueno del producto de la cop 26 cierto estamos como pensando el futuro de qué manera seguir de aquí en adelante y la solución que china ha presentado es la civilización ecológica y bajo ese concepto como decía una serie de prácticas articulan y una de ellas tiene que ver con la transición energética mientras aquí en europa donde yo vivo está pensando también en torno en torno a la transición energética y de qué manera hacer convertirse en en países carbono neutrales en una región carbono neutral hacia el 2050 en el caso de la república popular de china esto presenta dos complicaciones porque en el caso de europa es más bien un país que importe tecnologías las desarrolla pero la manufactura generalmente es importada en el caso de la república popular china como un país fundamentalmente manufacturero hay una gran cantidad de limitaciones o de desafíos que quedan por resolver para lograr ese tipo de metas uno de ellos entonces tiene que ver con la transición energética en términos del transporte en la ciudad de shenzhen donde yo he realizado investigación de campo la el 99 por ciento del transporte público es eléctrico y gran cantidad de los automóviles nuevos que se compran son de transporte eléctrico o híbrido china lo que estamos viendo es que está apuntando a esa a esa transformación como un primer paso a convertirse en carbono neutral entonces esto va a tener grandes implicaciones en la industria del litio porque la electromovilidad necesita del litio para crear las baterías para que van dentro de estos vehículos especialmente en vehículos de consumo personal el paradigma es entonces reemplazar los vehículos o el consumo de vehículos a petróleo y a gas a combustible a gasolina por vehículos que utilicen baterías de litio esto fundamentalmente para el consumo personal para camiones y transporte larga distancia es mucho más eficiente utilizar el hidrógeno pero en al menos en este caso reemplazar todos los vehículos que funcionan a combustible con vehículos que funcionan con baterías de litio genera una demanda tal que se necesitan muchos más proyectos de inversión en litio alrededor del mundo para cubrirla y eso va a ser un gran impacto en los próximos 10 años que las empresas ya se están preparando hay desafíos que tener en cuenta chile como un país exportador de materias primas no suele pensar de qué forma esas materias primas son extraídas sino más bien piensa de qué manera podemos ganar más de la exportación de esas materias primas entonces estamos más preocupados del proceso de exportación que del proceso de explotación o extracción si quisiéramos pensar la extracción de materias primas desde un prisma de civilización ecológica tendríamos que cuestionarnos muchas cosas cosas que por ejemplo constitucionalistas como Cristina Dorador han levantado acerca de la sostenibilidad de la explotación del litio en torno a los ecosistemas y a las comunidades también Cristóbal Bonelli quien está a cargo del proyecto World of Lithium en la Universidad de Amsterdam con quien yo trabajo está hoy en día realizando este tipo de investigaciones Marina Weinberg también están realizando este tipo de investigaciones para entender el impacto social, ecológico, económico de la extracción del litio me parece a mí que aún no tenemos claro el impacto que esto puede tener en términos ecológicos por un lado es una cuestión económicamente necesaria Chile necesita dinero, ¿cierto? para desarrollarse necesita este tipo de relaciones de intercambio pero tenemos que ser cuidadosos en de qué manera aquello puede afectar a nuestros ecosistemas y al futuro en general a nuestra propia sostenibilidad ecológica entonces pensando desde el punto de vista de civilización ecológica vale la pena preguntarse si es que podemos sacrificar nuestra propia sostenibilidad ecológica para sustentar la de otros a mi juicio Chile no solo tiene una oportunidad aquí de pensar de cómo hacer las cosas distinto porque tenemos el material que todo el mundo necesita para hacer las cosas distinto entonces Chile no solamente tiene la oportunidad histórica de dictar el paso de la transición energética sino que más bien diría yo tiene la responsabilidad ética de realizar ese paso a mi juicio hoy en día la verdadera utopia es pensar de que podemos seguir igual en una economía verde de que podemos mantener las formas de consumo los patrones de consumo de nuestras economías contemporáneas y hacerlas sustentables el consumo es lo insustentable esa es la verdadera utopia pensar de que podemos seguir igual pero verdes lo realista es decir tenemos que cambiar tenemos que hacer las cosas distinto y eso es lo que la ciencia está apuntando la ciencia dura los que están trabajando ahí con microorganismos pero también las ciencias sociales están apuntando están levantando evidencia acerca de estos problemas que son tremendamente urgentes entonces más que hablar de oportunidad yo diría hablar de responsabilidad en este sentido y ahí tenemos un campo tremendo en torno de la utilización del litio acerca de qué manera podemos pensar el uso del litio de una manera que sea sustentable por ejemplo en este caso lo que tenemos es se necesita demasiada agua que sale de las napas subterráneas para que se debe evaporar para poder separar el litio y tener el litio bueno eso resulta un poco insustentable le quita agua a comunidades que viven en esa área y también destruye el medio ambiente local los ecosistemas bueno de qué manera podemos hacer aquello sustentable esas deben ser las preguntas que deberían guiarnos hoy en día o de qué manera desarrollar una industria del litio nacional que sea mucho más responsable con el medio ambiente y donde gran parte de las ganancias que se puedan sacar puedan ir de vuelta aquí nosotros como investigadores no tenemos un plan concreto acerca de cómo ir de cómo avanzar en ese sentido pero sí tenemos las preguntas y tenemos la evidencia de los problemas que se están levantando así que claramente más que hablar de una oportunidad deberíamos estar hablando de una responsabilidad ética y que debería ser tomada ya por el próximo gobierno que se instale en Chile ¿Qué es lo que se está haciendo en Chile? En torno a pasos hacia la descarbonización yo creo que sí hay la expansión de la energía solar por ejemplo en el desierto de Atacama y tratando de implementar cierto nivel de electrificación del transporte público etcétera sinceramente frente al contexto actual y a lo que estamos mirando hacia incluso hacia el fin de la década no es suficiente definitivamente no es suficiente dos minerales que Chile tiene en gran cantidad van a ser claves dentro de la transición energética que son el litio y el cobre y para ninguno de ellos hay un plan radicalmente distinto acerca de cómo liderar su explotación por supuesto empresas como SQM y las empresas mineras del cobre en general han tratado de apuntar y transformar su explotación hacia y convertirla en carbono neutral implementando nuevas tecnologías como vehículos a litio por ejemplo a baterías de litio electromovilidad dentro de la minería utilización de de estrategias de de extracción de carbono de la atmósfera etcétera etcétera pero el paradigma sigue siendo el mismo el paradigma sigue siendo necesitamos más minería necesitamos más expansión de estos proyectos y al mismo tiempo necesitamos más consumo más consumo dentro de los mismos patrones que seguimos el día de hoy el paradigma en torno a la industria del litio es que cada persona que ha comprado un auto que sea a combustible en el futuro compre un auto que sea en base a litio pero eso para mí es un parche más que una solución y y es un parche temporal es comprar un poquito más de tiempo unos 20 años más en nuestra crisis climática y existencial de la tierra pero no no involucra necesariamente un pensamiento radical acerca de cómo se deben hacer las cosas antropólogos económicos hoy en día están hablando acerca de decrecimiento como una estrategia hacia el futuro de pensar de que el crecimiento económico puede ser incluso nocivo y que no hay crecimiento económico ecológicamente sustentable que sea posible por lo tanto si queremos ser ecológicamente sustentables tenemos que apuntar a decrecer y a consumir menos y a vivir de una forma que sea mucho más en armonía con la basura que vamos creando crear menos basura pero también cultivar más y proteger más mucho más el medio ambiente etcétera mientras esas discusiones no se tomen en serio va a ser bien difícil que podamos incluso acercarnos a algo que podamos llamar economía sustentable ya lo vimos en la COP26 el gran fallo de la COP26 es que realmente no hay voluntad a nivel global no hay voluntad a nivel de países de Estado-Nación pero tampoco a niveles corporativos solamente utilizar en discursos y decir no vamos a convertirnos en carbono neutral para X año no nos dice nada carbono neutral la idea de carbono neutral no nos dice mucho porque carbono neutral sigue creando carbono la idea es balancearlo con otra estrategia que quite carbono pero pero sigue creando la huella de carbono por lo tanto si seguimos en esa línea solamente va a ser una gran competencia de ideas de carbono neutral que son muy muy difíciles de cumplir porque esa tecnología aún no existe sea no Gracias por ver el video.